Empresarios gringos tiemblan ante el anuncio del presidente de México Se trata de la empresa Vulcan, quien inició operaciones en Playa del Carmen hace más de 30 años, bajo el nombre de Calica, en sociedad con la firma mexicana Ica, la cual a los pocos años disolvió la sociedad, dejando solo a Vulcan en el negocio de la extracción de materiales de arena, grava y piedra, y su exportación hacia los Estados Unidos. Tras el inicio de las obras del Tren Maya, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ha señalado a Calica como causante de una catástrofe ecológica, a escasos metros del Mar Caribe, en el corazón del corredor turístico Cancún, Playa del Carmen. Ante esto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, no solamente está buscando llegar a un acuerdo para parar este daño, que está causando esta empresa extranjera en el sureste de México. El presidente recientemente anunció que va a paralizar todas las extracciones de materiales pétreos en la zona, ya que los empresarios estadounidenses están acabando con la ecología en esta zona. Ante esto, los empresarios de materiales Vulcan han solicitado a la Embajada de Estados Unidos en México defender sus intereses ante la eventual expropiación anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de los terrenos de la mina Calica, que se extiende por alrededor de 2.400 hectáreas al sur de Playa del Carmen. Mediante dos cartas, una dirigida al embajador estadounidense en México, Quint Salazar, de parte del director de la compañía, se califica de inadecuada la valoración de las tierras en Playa del Carmen, por las cuales el gobierno mexicano les ofrece 6.500 millones de pesos. Los empresarios gringos han estado engañando al gobierno de México, ya que a pesar de que existe una suspensión de actividades en la zona, siguen trabajando de forma clandestina a través de buques pequeños, siguen enviando piedra, arena y grava hacia los Estados Unidos. El presidente de la república pensó que ellos habían respetado el acuerdo de no más extracciones de materiales pétreos en la zona. Sin embargo, los dueños de la empresa Vulcan siguen trabajando de manera clandestina. A través de la conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les envió un mensaje muy claro y contundente. De no llegar a un acuerdo amistoso, el gobierno de México tomará todos los terrenos donde actualmente están sacando piedras, arena y grava, y se declarará toda la zona como una zona natural protegida y no se podrá construir absolutamente nada. Y el presidente ha recalcado que este problema se va a terminar antes que termine su periodo presidencial. Los empresarios gringos piensan ganarle al gobierno de México y están buscando que intervenga el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para frenar esta decisión que el presidente de México tiene en mente. Jamás se había visto este tipo de acciones en México. No cabe duda que el actual gobierno de México está recuperando todo lo que otros gobernantes entregaron en charola de plata a los extranjeros. Rápidamente, señor presidente, el día de ayer la empresa Vulcan pidió a la administración de Joe Biden su protección ante lo que llamaron una amenaza de su gobierno por la toma hostil, así lo estoy reproduciendo, de sus instalaciones, y además argumenta que la 4T pretende comprar sus terrenos con una tasación inadecuada e infravalorada. Tom Hill, quien en este caso es el director ejecutivo de la minera Vulcan, acusa al gobierno de tomar decisiones inadecuadas que violan el Estado de Derecho y en una carta le piden al embajador Ken Salazar la protección de Estados Unidos, lo que usa usted y a su gobierno de no realizar las negociaciones serias y justas, pero además lo acusa o temen que haya represalias en contra de ellos y de sus trabajadores. Entonces, obviamente esta empresa está rechazando a esta oferta de compra que le está haciendo el gobierno federal, está rechazando un canal de negociación, incluso lo califica como poco serio. ¿Qué va a hacer el gobierno precisamente ante esta respuesta? ¿Esta empresa le está apostando a alargar el conflicto a la próxima administración? Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, es un asunto que ya se está tratando. Ellos están queriendo seguir explotando un banco de materiales en Quintana Roo. es un banco de materiales que está destruyendo la selva que se les dio permiso de manera indebida para explotar estos materiales que se llevan, se llevan la grava para mejorar las carreteras en Estados Unidos. pero estamos hablando de Quintana Roo, del norte de Quintana Roo, de la Riviera Maya, de las zonas más bellas del mundo. Y ahí tienen este banco de material. es una destrucción del medio ambiente. Lo que pasa es que los pseudoambientalistas no decían nada. Esto lo otorgó, este permiso lo otorgó Salinas y luego se reafirmó con Cedillo, ¿sí? Y siguió. Además, quisimos llegar a un acuerdo al principio. ¿Saben qué hicieron? Ese señor que escribe la carta habló conmigo, vino aquí y dijimos vamos a esperar un estudio sobre cómo utilizar esta zona ya impactada con propósitos turísticos porque pues hay ya lagunas artificiales. ¿Cómo se utiliza para el turismo? cómo convierten el puerto en un puerto turístico para cruceros que no hay de este lado solo en frente en Cozumel en vez de estos barcos que lleguen cruceros y esa parte impactada ya se convierte en una zona turística y el resto ya no se sigue destruyendo porque selvas hay manglares miren cómo está allá todo lo que hicieron. Ahí está, así. Todo esto. pero todo este terreno es de ellos son como dos mil hectáreas ¿eh? dos mil trescientas entonces hablo con él y resulta que se paran como un mes y yo traía la idea de que estaban cumpliendo ¿no? con su palabra y de repente me entero de que habían regresado a escarbar y que se paraban nada más cuando yo iba para allá como iba yo a la supervisión del Tren Maya los fines de semana paraban pero pues no imaginaron que iba yo a ir como un martes un miércoles y que paso y veo o sea un vil engaño veo que seguían destruyendo dinamitando ahorita van a ver un video a ver si lo ponemos y este entonces todavía así les dijimos miren lo que hacen a ver si esto lo pueden hacer en Florida ¿por qué lo vienen a hacer aquí? bueno entonces ¿qué les propusimos? formalmente les compramos el terreno todo y ellos que hablan de la defensa del medio ambiente y que les preocupa mucho el cambio climático les planteamos a ver esta parte impactada vemos como se ponen este a ciertas distancias algunas cabañas y se utiliza lo que ya es agua como albercas incluso hasta se hizo un proyecto y el resto todo lo demás lo convertimos en área natural protegida pero se los compramos todo y mandamos hacer un avalúo oficial y resultó creo que en seis mil o siete mil millones que se los pagaríamos les pagamos es lo que vale el terreno de acuerdo al avalúo pero es el avalúo que hizo la institución del gobierno encargada de hacer los avalúos ¿cómo vamos nosotros a pagar más sin que se haga un avalúo? no porque estaríamos cayendo pues en un acto de corrupción no nada ellos no quieren nada ellos lo que quieren es que se termine el gobierno para volver a explotar ¿por mil novecientos millones de dólares? sí y hay un un este un litigio este de esta naturaleza pero yo quiero decirles aquí a todos los mexicanos de que yo no me voy a ir sin resolver esto y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente sencillamente se declara área natural protegida por decreto si no hay respuesta de parte de ellos si no quieren ayudar esa va a ser la decisión no vamos a esperar nada más antes de que yo me vaya ya se les va a depositar en un juzgado los 6 mil 7 mil millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar todo el área a la protección del medio ambiente no se va a poder construir nada va a ser para conservar esta reserva si 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 tienen todo su derecho pero también nosotros tenemos derecho a cuidar nuestro territorio no no porque es respetuoso de las decisiones nuestras y ya lo he dicho varias veces ya he sabido de que México no es una colonia no es un protectorado es un país independiente entonces lo que estamos planteando es vamos a defender el territorio no podemos seguir permitiendo la destrucción impune y me gustaría que este salgan a opinar los ambientalistas que se oponían al tren maya y nunca dijeron nada de esto ni han dicho nada como también me gustaría mucho que los constitucionalistas ya sí ya estamos trabajando en eso pero la verdad se les envió la propuesta el avalúo les envió una carta le pedí al embajador y una arrogancia lo tuvieron sin respuesta como tres meses volvimos a insistir y ahora este dan a conocer de que están siendo amenazados nada no es ninguna amenaza sí es este imponerse sin razón afectando el medio ambiente es para una denuncia internacional ya está clausurado pero lo que quieren es recuperar o sea están esperando que termine el gobierno como otros que piensan también yo no sé si no lo hacemos nosotros los vamos a hacer por por seguridad por seguridad pero no creo yo que al futuro y más como estoy viendo las cosas que quien llegue vaya a permitirles que sigan explotando esto ya no esto era lo que hacían antes de manera abusiva ahí hay zonas arqueológicas hay vestigios arqueológicos en el predio y hay ríos subterráneos y hay cenotes junto a este predio esta está Xcaret junto a ver ¿tienes algo? mire y este es el otro y ya no hablo más porque ya 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 Gracias por ver el video.